Ok, ok, esto es killar mi music con el Brutal Beat Studio Soy demente clica con la 383 Bandals Crew Katka, el mensaje está en las calles Esto va para toda mi banda que está apoyando el hip hop nacional, carnales Por eso les digo Gracias, le doy a toda esa gente Que apoye el movimiento del hip hop aquí en el sur Que luchan, sienten, el sudor escurre en su frente Un firme kiobo, rapper for life y soy demente We can pick the game, but we can not change all the rules El fuego me escogió a mi, that's where I break the fucking rules Always guy, I love the kush, you can find me at the root Somos los mismos shading on the big stone blue Vive la vida, vive la, siempre pelea Sus ojos no ven bien, fotos, la distinción de escuela Mi escuela, la calle, no fui universidades Escuela es distracción y el gobierno piensa robarte La jura es corrupción y México entero lo sabe Ya no hay más democracia, es elife ni contar, sabe Que no se espera México lindo y querido Si muero lejos de ti será porque me he perdido DC for my hood, esto es por mi barrio Pa' mis soldados, represent sur este lado DC for my people, esto es pa' mi gente Nido de serpientes 383 está presente DC for my hood, esto es por mi barrio Pa' mis soldados, represent sur este lado DC for my people, esto es pa' mi gente Singen a su madre, el gobierno y su presidente Para obtener la paz, mi sello amante de la tierra La vida es perra como un gran dolor de muelas Guerra el que quiera, la guerra aterra mi rimes Obscena arena de los gladiadores Pura este eje de campeones El mil amores, flores y el dulce sabor Con la melena de león yo fumo mota lo cabrón Puro amor pa' mis homeboys, el respeto en la calle se gana Y en las tarimas el hardcore la melodía Pero como lo que sube, tiende a caer O te es caer, ain't the limit, no me dejaré vencer We all got demons and angels, in full de vida Notable como el engran en la calle Nunca seré negociable, siempre yo haré Furrora verdadero, pa' mi guero, callejero Un saludo pa' mis perros De la vieja escuela, brutal beat de estudios Soy demente, clica, killar mi music, te explica Gracias, le doy a toda mi gente Con el puño siempre enfrente, hip hop soy yo hasta la muerte Profumador, doctor amor Soy el guanlofa, el micrófono para mujeres El suizador cuando su cherry hace pop This is for my hood, esto es por mi barrio Pa' mis soldados, represent sur este helado This is for my people, esto es pa' mi gente Pido de serpentes, 383 está presente This is for my hood, esto es por mi barrio Pa' mis soldados, represent sur este helado This is for my people, esto es pa' mi gente Chinguen a su madre el gobierno y su presidente Que chingue a su madre la pose pose, no estorbe, compone La diferencia entre tú y yo, yo sí soy postner Ser de calle, no es el que hace, pero las maldades Ser de calle significa unión, humildad y el coraje Barrios elegantes, saliendo adelante Ser mi ciudad del arte, como en cerdos y diamantes Todo lo que soy, se lo debo a mi madre Carnal, es mi click y la familia de las calles Manos arriba, sí, manos arriba Manos arriba, los que diario sea quizá Manos arriba, sí, manos arriba Es quilar mi music, soy demente la familia Esto es el mixtape, hardcore Paradise, Black Prophecy, con Gorilla Kill a Pump